Al interior de un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de drogadicción fue hallado sin vida un menor de 17 años identificado como Carlos Andrés Carrascal en un hecho registrado en San Martín Sur del Cesar. Las primeras hipótesis indican que al parecer este joven se habría suicidado, sin embargo las autoridades se encuentran investigando este caso. Consternado se encuentran los padres de un adolescente de 17 años que fue hallado sin vida al interior del centro de rehabilitación para jóvenes drogadictos en el municipio de San Martín Sur del Cesar. De acuerdo a las primeras versiones, Carlos Andrés Carrascal se habría suicidado, sin embargo los progenitores de la víctima aseguran que su hijo murió en extrañas circunstancias. Este medio de comunicación conoció que el oxizo era de familia humilde y sus seres queridos hicieron ingentes esfuerzos por internarlo en ese centro de rehabilitación y no logran entender cómo en dicha entidad no se encargaron de proteger su existencia. Agentes de la Sijín de la Policía llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña.